El mejor momento aquí y ahora. Definitivamente, si eres de los que estás pensando qué hubieras hecho antes o qué vas a hacer después, te estás perdiendo del mejor momento, el mejor momento aquí y ahora. Mi nombre es Blanca Mercado, piensa un poco en esto. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.